Fundación de Maikén, protegiendo juntos la naturaleza. Somos Diversidad, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un grupo de personas ingresa al bioparque para participar del evento. En Fundación de Maikén entendemos que la protección de la naturaleza es un compromiso de todos. Niños, jóvenes y adultos participan de una actividad en la que acarician y alimentan al tapir y a los guanacos. En el ambiente de hipopótamos, un grupo de personas disfruta viendo al animal saltar en el agua para tocar una pelota con su hocico. Como comunidad, nos reconocemos como Diversidad. Valorando las diferentes habilidades y capacidades de creación y de acción. De quienes formamos parte de una cultura diversa, participativa y solidaria. Un grupo de niños juega al básquet en silla de ruedas. Una pareja saluda a cámara. Un hombre sonríe durante una actividad sobre murciélagos. Así podemos aprender, participar. Un chico deretrea en lengua de señas la palabra conocer. Y vivir experiencias transformadoras. Durante un taller de arte, un pintor enseña a utilizar un pincel con la boca. Los participantes lo imitan y realizan diferentes obras. Respetando las diferencias y promoviendo la igualdad de oportunidades. Queremos construir fuentes hacia la participación e inclusión de todas las personas. Niños con los ojos vendados juegan a lanzar con sus manos una pelota sonora. Una multitud sentada sobre el césped observa el show de una pareja de magos. Algunos niños levantan sus manos para participar. Una niña ayuda a realizar un truco. El público aplaude y los magos saludan. El camino es una educación para el cuidado de todos los seres vivos y de nuestra casa cósmica. En el mismo espacio, percusionistas entregan talk-talks al público. Los niños comienzan a explorar y a jugar con los instrumentos. Todos imitan los movimientos de los músicos, creando juntos un ensamble de percusión. Los participantes saludan y muestran carteles con palabras como alegría, amor, amistad, paz, emoción y unión. Somos Diversidad te espera. Construyamos juntos el camino hacia la inclusión. www.edufundaciontemaiken.org Fundación de Maiken Protegiendo juntos la naturaleza